El proyecto de integración de la agricultura en los planes nacionales de adaptación al cambio climático en Guatemala es un proyecto que está coordinado por FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y también en conjunto se trabaja con PNUD y nosotros como FAO básicamente damos la asistencia técnica y en acompañamiento al Ministerio de Agricultura que es el MAGA. El proyecto está enfocando sus acciones en esta área donde estamos presentes ahora que es el área de la zona semiárida de Guatemala lo que también comúnmente en los medios se ha denominado el área del corredor seco en esta área de El Tempis que donde estamos en esta región de Agua Blanca Jutiapa. Yo en la agricultura yo me empecé a trabajar a la agricultura de la edad de 12 años trabajando ahí en el llano, las cosechas pues se daban porque había época lluviosas y canículas siempre había. Entre el 2014-15-16 las canículas descendieron, se perdieron las cosechas por completo, se perdió arroz, frijol, maíz y ahí se ha perdido todo. Porque antes los inviernos aquí eran buenos, ahora tenemos esa situación de que ya estamos esperando una canícula, pero ya no una canícula como antes de 20, de 18 a 20 días, hoy estamos esperando una canícula de 40 a más días y es la razón de que estamos organizados y hemos pedido ayuda tanto a instituciones privadas internacionales y gracias a Dios nos han oído algunas en las que se puede especificar lo que es la FAO que nos ha venido a ayudar bastante a hacer averiguaciones por qué y cuáles son las razones y qué podemos hacer de aquí en adelante para poder sobrevivir. Porque la verdad de aquí en adelante tenemos que vivir con esto. En cuanto al maíz, una manzana de maíz nos daba 80, 90, hasta 100 quintales de maíz. Ahorita están sacando, sacamos 30, 30 quintales. En cuanto al frijol, como las cosechas aquí son de, en cuanto al frijol, son de segunda, de agosto a noviembre, entonces estamos esperando, pero es cuando nos afecta y hay veces que no hemos sacado nada. Sin el agua nosotros no podemos cosechar nuestro cultivo primero que es el del arroz, después tenemos otras clases de cultivo como es el maíz, el frijol, el maicillo, tomate, chile, pero ya el tomate y el chile son, se lo hacemos con pozos, riegos, ya riegos de, por gravedad puede decirse, por goteo, por aspersión. Venimos desarrollando estas actividades hace más de un año atrás, con reuniones con FAO, MAGA, frecuentemente para estar en el problema que tenemos del cambio climático. Y hay quienes que también lo hacen con los objetivos, para riegos, al menos, más que todo, para que área, lo hacen para eso, para riegos. Aquí nomás en San Patricio tienen una pozona, tiene pozona que ahí digo que, tienen hasta dos manzanas de tomate. O sea que ésta tal vez estará más, más ancha, pero aquellas son más cortas, pero están hondas, están bien profundas. Los muchachos ahí se han sembrado pepinos en el verano. No se utiliza nada por la clase de tierra, ve que bueno, es buen material, puro barro, puro barro negro. Esto es lo que ayuda bastante que no se vaya el agua. Aquí es porque ayuda bastante el barrial. Estos pozos son hechos para que se llenen con agua de lluvia, para que el agua que cae del cielo logramos captarla un poco para tener un poco de agua más para unos tres, cuatro meses. Considero que sí, eso, tenemos que adaptarlos al cambio climático, porque ya se dio. Y si no los adaptamos, considero yo que vamos a salir del rol de la agricultura. Sí, aquí tocó adaptarlos también hablando del tomate. Siempre producíamos a campo abierto, pero ya al ver las condiciones del clima y todo eso, si no los vamos adaptando con mayas, también nuevas plagas. Vienen nuevas plagas y si no estamos actualizándolos como va la ola, dijo, no producimos. Y bendito Dios, aquí estamos produciendo tomate así bajo mayas. Y sí, las producciones han sido buenas, gracias a Dios. A una manzana de estas, a como está este tomate, hay cuatro mil cajas, las cuatro mil cajas aquí. Hay manzanas a campo abierto, a que a temporada dura nos toca cosechar mil cajas por manzana. El riego lo hacemos cada día por medio, o sea que regamos dos, tres horas día por medio, o sea tres veces a la semana, porque el domingo no se riega. Prácticamente regamos lunes, miércoles y viernes. Sin el riego no somos nada. Como podemos observar acá en este lugar, se puede ver bien bien que tenemos cultivos de tomate en sistemas de macrotúneles. Tenemos cultivos también en ambiente normal, pero siempre con sistema de riego por goteo. Y también podemos observar el sistema de riego por aspersión. La asociación AMEPAO de esta comunidad ha solicitado al DIPRODU el apoyo para la elaboración y construcción de un proyecto de riego. Pero como base fundamental es el estudio de preinversión que se solicitó a FAO a través del proyecto NAP, donde se hizo una alianza estratégica para poder llevar a cabo este tipo de proyectos, a través del cual se va a poder dar riego de auxilio a 133.46 manzanas de cultivo de arroz y 19 manzanas de cultivo de tomate que se van a poder establecer en la época de verano. Ahora ya la comunidad se mira un cambio, va con estos riegos que tenemos actualmente ahorita. Ya la gente tiene su trabajo. En vez de ni si alcanza la gente de aquí, no que vamos a traer allá al volcán. Vienen por temporaditas a trabajar. Estas prácticas que se están promocionando tienen mucho que ver para el cambio a nivel de la vida de las personas, de las familias, a nivel de la vida en la comunidad. Lo más importante obviamente es la seguridad alimentaria, en este caso la producción de alimento para la población local y para otras poblaciones alrededor de donde se están promoviendo estas prácticas de adaptación de agricultura a cambio climático.